... Vinimos a Telan a charlar un poco con los trabajadores de Telan, la situación que están atravesando a nivel nacional y cómo repercute eso a nivel local y cómo están en este momento en las cuales se han despedido muchísimos trabajadores, alrededor de 400 trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado. ¿Qué tal Javier, cómo estás? La verdad, gracias por venir y estamos preocupados. La verdad que la situación es de incertidumbre porque si bien todavía en Viedma no se han recibido, nosotros no hemos recibido telegramas de despido, estamos acompañando a nivel nacional todas las corresponsabilidades del país, compañeros como nosotros están acompañando toda esta movida, pero tampoco hemos recibido un correo electrónico que anda circulando donde se ratifica la continuidad laboral a los trabajadores y se le da la bienvenida a una nueva Telan. Nosotros lo que pensamos de esta situación es que se está actuando de una manera muy perversa en este sentido, o recibís el telegrama o recibís el correo de bienvenida. Entonces entendemos que lo que se está tratando de hacer es dividir a los trabajadores, desarticular esta unidad que tenemos de base para contraponernos las diferencias que por ahí a ellos les convienen y no justamente al conjunto de los trabajadores. Una pregunta para entender el sentido de una agencia de noticias de información estatal, agencia de noticias, conocemos otra agencia de noticias, pero contarnos un poco también para la audiencia y demás, cuál es el rol de importancia que tiene una agencia de noticias. La agencia de noticias Telam en Viedma es generadora de noticias. Nosotros lo que hacemos es buscar información en base a las novedades que vayan surgiendo a nivel local y provincial, que pueden tener magnitud, que pueden tener relevancia en otros puntos del país y también de manera internacional. Por ejemplo, todos saben que el Río Negro es una de las provincias de la que integra el norte de la región patagónica. Nosotros acá en Río Negro tenemos una barrera que es la de Senasa, que tiene el control fitosanitario, de todo lo que es la entrada y salida de comestibles, tanto de verduras como de carnes. Si algo sucede con esa barrera, los que informan también son de manera local, pero nosotros también informamos de manera nacional y de manera internacional. O sea que si, por ejemplo, llega a haber una infección en alguna de esas dos ramas de los comestibles, se puede llegar a caer, supongamos, alguna exportación o se puede detener alguna importación también. Bueno, todas esas cuestiones, de la misma manera con las cuestiones, por ejemplo, de energía, tanto de petróleo como de gas, energía eléctrica, de la minería también. O sea, hay un montón de noticias, también obviamente lo que es la parte turística, no solamente los sectores económicos. Así que bueno, las informaciones que brinda Telam son exclusivamente para a nivel nacional y de manera también internacional. Entonces el interés que tiene la agencia nacional es justamente el de federalizar y de también exportar la información local y nacional. ¿Cuáles son los pasos que está dando acá los trabajadores o qué acciones se están tomando los trabajadores de Telam en esta situación que es de incertidumbre para todos, no? Nosotros estamos, desde Vierna, estamos acompañando todas las acciones que se están haciendo a nivel nacional. Por el momento se trata de ocupación del espacio de trabajo sin funciones. Más allá de que no tengamos funciones en el acompañamiento, también queremos aclarar que nosotros con Telam a nivel nacional trabajamos de una manera integrada a través de un mecanismo que es de internet. Nosotros accedemos a un sistema informático a través de un usuario y de una contraseña. De esa manera nosotros enviamos la información, las noticias y demás. Pero qué pasa, hoy por hoy eso están restringidos nuestros usuarios, nuestros nombres, están restringidos a ese sistema y no podemos acceder directamente. Entonces, acompañamos por un lado, pero por el otro lado estamos también restringidos de hacer nuestro trabajo. Muchas gracias, Javier. No, de nada. Gracias a ustedes por estar y por acompañarnos. Nosotros desde el sindicato de prensa, nuestro objetivo principal es acompañar a los trabajadores de Telam en este momento y hacer visible el tema de la situación en la que están a través de las redes sociales, a partir de hablar con visitas y demás que hemos tenido. Hemos tenido contactos con el diputado Doñate. Y bueno, hablando acerca de qué se puede hacer en esta situación. Sobre todo porque en la situación no hay un conflicto directo, todavía no hay ese conflicto. Pero si hay una situación de mucha incertidumbre donde no sabés qué va a pasar con los tres trabajadores de Viedma, no sabemos si les va a llegar un telegrama o si les van a dar una bienvenida a esta nueva empresa de Telam. Pero el objetivo nuestro es hoy acompañarlos, estar con ellos y estar alertas si es necesario intensificar algún plan de lucha o algún reclamo que debamos hacer como gremio. Y después de estar tratando de estar en contacto con otros sectores para ver si se están tomando medidas más drásticas o no. Hago una consulta, venimos de una semana en un paro nacional, un paro que tuvo una adición muy importante acá en Viedma también y a nivel nacional. Y posteriormente, eso sucede esta noticia. ¿Qué lectura hacés vos en relación a esto del poder político vinculado a la estructura gubernamental actual? Después del paro, hacer una acción vinculada a cierta incertidumbre, a echar trabajadores. ¿Cómo notás eso? ¿Qué al Estado, al gobierno nacional, le importa poco la realización de un paro, no le da importancia? ¿Cómo hacés esa lectura? Bueno, al gobierno nacional realmente le importa poco lo que uno haga, lo que el pueblo haga le importa poco. Lo que sí creo que hay un plan sistemático, y esto ya lo hemos vivido en otros momentos, sabemos por misma declaración de funcionarios del gobierno esto de tirar muchos focos de ataque para que se entrara a la gente en uno y atacar por otro lado y demás. Hoy estábamos recordando de que lo que pasó con Telam ayer, primero que pasa esto en el mismo momento en que el país está muy emocionado con otros acontecimientos, como es un partido de fútbol, en una fecha decisiva y demás, entonces sabemos que el argentino es muy visceral en cuanto al fútbol, y cuando estás con esa emoción, poco mirás alrededor. Lo hacen en ese momento. Otro hecho particular es que hicieron el mismo sistema que hizo la dictadura cuando el golpe es militar, lo mismo, fue igual. De hecho, yo en las redes sociales subí una imagen de Videla festejando el Mundial y de Macri festejando un partido de fútbol de la selección, porque el modo operandio es el mismo. Lo primero que cortás, ¿qué es? La comunicación. Y los trabajadores, no solamente de Viedma, sino de todo Telam, fue esto lo que les pasó. Lo primero que hicieron, cortarle la comunicación. Les anularon su forma de ingresar al sistema de Telam, ni siquiera para trabajar, desarrollar su tarea normal, los bloquearon, entonces quedaron incomunicados. Sin teléfono, sin nada, ellos no pueden hablar con nadie que sea de parte de la empresa Telam. Entonces, lo mismo hizo la dictadura militar. Eso por un lado. Por otro lado, todo esto, nosotros podemos hacer lecturas políticas, pero también hagamos una lectura económica. Porque esto es nada más que movimientos económicos. Para ellos es economía. Esto es netamente economía. Cuando deje de existir Telam, entonces todo ese trabajo que hay que hacer, no solamente en enviar cables, en hacer fotografías, en la publicidad oficial y todo, la va a tener que manejar alguien. Pero no va a haber una empresa que sea del Estado. Entonces, ¿a quién se la damos? Y démosela, tercericémosla a alguien que pueda manejar la publicidad y la comunicación. No sé, casualmente, por ahí pasa Clarín, el círculo rojo, y lo agarran ellos, eso, como la comunicación de ARSAT. Entonces, esto es una movida política, pero netamente económica. Por mucho menos que esto, de la Rúa se subió a un helicóptero. Pero de la Rúa no tenía a todo el poder económico de la Argentina encima. Esto sí. Entonces, no podemos esperar nada bueno de ellos. No podemos esperar nada. No solamente pegaron ayer con este tema de los despidos, sino que hoy salen ellos mismos a decir que la inflación no va a ser del 27, va a ser del 30, que el dólar va a cerrar en 30. Un montón de situaciones que van a ser muchos meses difíciles. Ellos están diciendo que va a ser difícil. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos golpes bajos que pegan? Tenemos que estar en la calle, tenemos que manifestarnos. Nadie dice que tiene que ser golpista uno, pero sí hay que mostrarles que tienen que cambiar el rumbo. Y si no saben, porque hoy por hoy están demostrando que no saben cuál va a ser el rumbo de esto, y bueno, tendrán que dar ellos un paso al costado. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.